Desde esta casa se irradia hoy la solidaridad hacia los municipios de Guantánamo afectados por el huracán Mateo. Es la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas de las Tunas, donde se organiza una donación por parte de varias integrantes de la organización. Enviamos hacia allá varios artículos, lo mismo de artesanos con las muñecas y muñecos, así como artículos de aseo personal, prendas de vestir, zapatos, artículos para el hogar, y así un módulo bueno, un módulo bueno que sé que ellos lo van a aceptar como ellos se merecen. El amor de estas mujeres aficionadas a las artes manuales se materializa en un aporte sencillo que encierra la grandeza de un gesto altruista. Gestos que se multiplican hoy por todo el país y nos hablan de cómo somos. Anibis Labarta, LTV Noticias.